Si tenés ganas de ver una buena película bélica y no tenés ganas de renegar buscando, te dejamos algunas opciones que podés encontrar en Netflix. Comencemos. Puesto 10. Pascal. Pascal es una unidad de elite en la Marina Real de Malasia. Su comandante, Arman Anwar, que luego de haber perdido en una peligrosa misión a dos de sus compañeros, decide pedir una transferencia, pero lo van a necesitar para una última misión, que será rescatar el petrolero Bunga Laurel, secuestrado por los piratas somalíes en el 2011. Está inspirada en la unidad de operaciones especiales y la Armada de Malasia. Es una película de acción que acaba de llegar a Netflix. Su protagonista es Arman Anwar, uno de los mejores agentes de Pascal, y como todo héroe, tiene que atravesar una odisea impensada que lo llenará de honor. Según los críticos malayos, es una muy buena oportunidad para conocer la realidad de las fuerzas armadas del país y su combate a la piratería en el mar de China. Puesto 9. Lluvia de acero Hum Chil-Woo, un agente especial del ejército de Corea del Norte, sigue las órdenes del general Lee Tan-Han, que tiene que asesinar a dos hombres que son una gran amenaza para la seguridad. Pero el protagonista se va a encontrar con algunos problemas. Es un complot para derrocar el régimen de Corea del Norte, o sea que tiene un trasfondo político y cultural, una acción bélica donde está de por medio la paz del mundo, y un thriller donde se juegan estrategias de espionaje muy osadas, como la tensión que implica desarmar una bomba atómica. Los actores que representan a las dos Coreas tuvieron tan buena química acompañados por diálogos con sentido común en situaciones límites, donde se evidencia una buena actuación y asegurando una actitud esperada por el director como por el espectador en relación al nivel de la jerarquía hacia la problemática que estaban representando. Puesto 8 War Machine El general Stanley McChrystal estuvo al mando del ISAF, Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, durante el conflicto armado en Afganistán. Cuando este llega al país asiático, su opinión sobre el presidente de Estados Unidos y algunas acciones crearon un poco de controversia, y así lo dio a conocer el periodista Michael Hesting, que estuvo junto al general y sus tropas durante el mes de abril de 2010, en un artículo escrito para la revista Rolling Stone. ¿Qué campaña llevó a cabo McChrystal? ¿Cuáles eran sus ideales? La película va a narrar el ascenso y la caída de un general estadounidense, unas veces desde un dramático realismo y otras con un humor. No está claro dónde termina la realidad y empieza la parodia. Nos conduce a las raíces de la insensatez, de quien se cree merecedor del éxito, sea cual sea el precio para alcanzarlo. Si te gustan los tops de películas, no olvides suscribirte y activar la campanilla para más contenido como este. Puesto 7 Bestias sin patria La película está ambientada en un país de África, nunca se llega a conocer cuál. Bestias sin patria nos cuenta la historia de un niño llamado Agu, que tras presenciar el asesinato de su padre a manos del ejército, se sumerge en la selva donde va a ser reclutado por una milicia liderada por un comandante, Idris Elba, que actúa como si fuese un semidios. Este film, situado en un país sin nombre donde estalla la guerra civil, va a seguir de cerca el personaje. Un niño africano que es separado de su familia, el comandante lo toma bajo su guardia y lo va a instruir en una serie de lecciones brutales, que formarán al niño en un gran soldado, mientras trata de lidiar con la muerte de su madre en tabla amistad con otro niño llamado Stryka. La película está basada en la novela del mismo nombre. Puesto 6 Retratos de una guerra En el 41, una joven aspirante artista de 16 años y su familia son deportados a Siberia en medio del brutal desmantelamiento de Stalin de la región báltica. La pasión de la joven por el arte y su esperanza incorrompible tratarán de imponerse a la dramática situación. Una cinta sobre los crímenes cometidos por Stalin durante la segunda guerra mundial. El film está dirigido por Marius Markevicius, una película un tanto inspiradora, ya que hace énfasis sobre la fuerza del espíritu humano. Retratos de guerra va a abordar los crímenes contra los países de Europa del Este, que pasaron a formar parte del imperio soviético. Puesto 5 Operación final La historia real de la misión secreta encargada por Peter Malkin, el legendario agente del Mossad, para que se infiltre en Argentina y capture a Adolf Eichmann, el oficial nazi encargado de la logística para llevar millones de judíos a la muerte. Operación final Protagonizada por Oscar Isaac, ganador de un globo de oro en el papel de Peter Malkin, el agente del Mossad, el encargado de encarnar a Adolf Eichmann, va a ser Ben Kingsley y Nick Kroll como Rafi Eichmann, el oficial israelí a la cabeza de la operación que desembocó en la captura de Eichmann. Una película interesante por la historia y por su muy buena narrativa. Puesto 4 Hadotville En 1961, en el Congo, 150 soldados irlandeses pertenecientes a las Naciones Unidas y liderados por Patrin Quinlan son atacados. Ante ello, el ejército irlandés tiene que enfrentarse a 3.000 soldados dirigidos por mercenarios belgas y franceses. La situación en el Congo era muy complicada. En proceso de independizarse, en la parte sur del país, Katanga, con Moïse Jombe al frente, intentó escindirse, recibiendo apoyo de algunos países del primer mundo, provocando un conflicto. Todo esto fue llamado la crisis del Congo, y en medio de todo, un pequeño grupo de cascos azules irlandeses fue enviado a Hadotville a mantener la paz. Hadotville, o Ilicassi, era una ciudad de la zona de Katanga con mucha presencia belga. Y ante el conflicto en Siennes, la UNU decidió mandar un batallón de cascos azules a la zona para proteger a la población. A pesar de ser cascos azules y ser una misión relativamente sencilla, el comandante del batallón no se fió en nada de la situación e hizo que sus soldados cavaran posiciones defensivas por si acaso. Puesto 3. El canto del lobo El canto del lobo, o el sonido de la muerte, es un correctísimo drama bélico y de suspenso. Francés, escrito y dirigido por Antoine Baudry, tuvo un éxito de taquilla, una producción francesa de gran envergadura. Antoine Minente Guerra Nuclear, un militar experto en acústica submarina, debe demostrar con la ayuda de su oído que las cosas no son como parecen ni como suenan. Cuando las relaciones internacionales se complican para Francia, este grupo militar es enviado a rescatar a unos submarinistas del ejército que han quedado atrapados en territorio enemigo. Las apariencias engañan y el sistema es corrupto. Y Chanderay debe confiar en sus extraordinarias habilidades auditivas para guiar su submarino a caza. La película está protagonizada por François Civil, junto a Marcy, conocido por su papel inintocable. Puesto 2. Múnich en vísperas de una guerra Se sitúa en el momento que Hitler decide comenzar su enfrentamiento, que luego deriva en el inicio de la Segunda Guerra Mundial, invadiendo Checoslovaquia. En octubre de 1938, Europa está a punto de vivir la Segunda Guerra Mundial, y Hitler se prepara para invadir el país checo. El gobierno de Neville Chamberlain trata de comenzar una solución pacífica ante la inminente amenaza que el gobierno alemán está a punto de lanzar. Ante este creciente estado de presión política, un funcionario británico y un diplomático alemán, Viajan a Múnich para asistir a la conferencia de emergencia, estos dos viejos amigos van a ser testigos de las tramas políticas que se están dando en el encuentro, El trasfondo de ellas y la existencia real de un peligro bélico. La trama se centra en la postura de Inglaterra y especialmente del por entonces primer ministro del país, puesto 1, la batalla olvidada. El conflicto de esta cinta también se va a centrar en la Segunda Guerra Mundial, en el 1944, durante la batalla del estuario Scheldt. Así, un soldado inglés, una joven holandesa que resiste a la ocupación nazi y un muchacho holandés que salía a los alemanes van a formar parte de este momento histórico, que fue pasado por alto por las ficciones que recreaban la ocupación nazi en Holanda. La península de Walcheren es un campo de combate entre los soldados que forman parte de los aliados que atacan al ejército del Tercer Reich. Durante la batalla van a interactuar Marinus, Sinclair y Viser. Cada uno de ellos representa a los distintos grupos que se enfrentarán en combate y que buscan ser libres. Su vida no va a volver nunca a ser la misma luego de este enfrentamiento. La batalla olvidada retoma aquella disputa bélica que casi no es tratada en ninguna película. Es una película con un gran despliegue, con grandes escenas de guerras en las que son clave la fotografía, sumada a la recreación de la época desde la ambientación y del vestuario. ¿Qué otra película bélica que podamos encontrar en Netflix nos recomendás? Tenemos en nuestros comentarios, aquí te dejamos más contenido como este.